Atención, un accidente, murió el presidente de la Federación Agraria Argentina. Fijate cómo quedó el auto en el que viajaba. Se trata de Carlos H. Tony, la Federación Agraria acaba de comunicar su muerte. ¡Ale, Ramos! Nacho, esto ocurrió durante esta madrugada en la ruta 188, kilómetro 304, muy cerca de la localidad de Ameguino, provincia de Buenos Aires, donde el vehículo que manejaba H. Tony, es el que vemos en pantalla, chocó por detrás a un camión cargado de maní, o sea que estaba pesado el vehículo a su vez, por lo cual el incidente, al ser de alta velocidad, habrá que saber qué pasó, porque no se pudo controlar, no se pudo frenar, termina impactando de lleno y marca la destrucción absoluta del vehículo y el fallecimiento en el acto de esta persona, lamentablemente. Es el único involucrado a Chetón y en este incidente fatal, lamentablemente le costó la vida, insistimos. Viajado solo. Sí señor, ruta 188, localidad de la provincia de Buenos Aires, localidad de Ameguino, kilómetro 304, así que el operativo allí todavía se mantiene porque ha sido un impacto tremendo, un accidente fatal y se tienen que hacer distintas perezas. Música 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 Gracias por ver el video.